Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, quien por gracia y privilegio de Dios fue preservada inmune de toda mancha, de la culpa original en el primer instante de su concepción. Por eso celebramos el gozo de saber que tenemos una Madre Intercesora. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. El ángel vino de los cielos y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. Y también pues hoy aperturamos el año jubilar de la misericordia. Para participar con gozo en esta Santa Eucaristía, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda ser inmaculados y santos, así como la Santísima Virgen María. Delante de Él nos reconocemos pecadores. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visita continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día para juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. De nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del Señor, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, Amén. Oremos. O Dios, que por la concesión inmaculada de la Virgen María, preparase a tu Hijo una digna morada, en previsión de la muerte de tu Hijo, la preparase de todo pecado. Concédenos por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivirreina en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera lectura de hoy es un relato del libro del Génesis. Este nos enseña que el origen de esa situación tan negativa es que el ser humano ha querido traspasar sus límites y ocupar el lugar de Dios, en vez de gozar el paraíso que Él le había regalado y de seguir sus mandamientos. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer, Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas En Jesucristo todos somos invitados a participar de la vida de Dios Por eso los creyentes somos llamados a menudo los santos Otro lenguaje habitual en el Nuevo Testamento para expresar esa misma realidad Es la defiliación presente en el himno de la carta a los efesios De donde está tomada la lectura que a continuación vamos a escuchar Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos Para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por su medio hemos heredado también nosotros A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad Y así nosotros los que ya esperábamos en Cristo Seremos alabanza de su gloria Palabra de Dios Y alabamos Señor Escucharemos el episodio del anuncio del nacimiento de Jesús Narrado por San Lucas María reconoce la mano de Dios en estos acontecimientos Y se muestra dispuesta a cumplir su voluntad Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se os dará Por añadidura ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Señor esté con ustedes Con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrá por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer Se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban Estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Con nombre de Dios Muy bien hermanos Estamos celebrando en ese día Esta solemnidad De la Inmaculada Concesión De la Santísima Virgen María Ella que fue preservada Del pecado original De aquel pecado Que todo ser humano pues lleva en sí Por los méritos de Cristo No por los méritos de ella Por eso cuando el ángel entra a saludarla Le dice Alégrate llena de gracia No que ella estuviese llena de gracia De por sí Sino que está llena de gracia El Señor la ha llenado de las gracias ¿Para qué? En virtud del nacimiento de Cristo Jesucristo no podía venir del linaje humano En cuanto al pecado Sino que tenía que venir Pues por gracia de Dios Encarnarse en una mujer Sin pecado Y eso es lo que nosotros celebramos hoy Es una fiesta Que viene de la tradición cristiana Desde los siglos Primeros siglos cristianos Siempre se ha celebrado Aquella mujer que ha sido preservada En virtud de los méritos de Cristo Para que Cristo naciera en ella Para que Cristo se encarnara en su seno Y eso es justamente lo que celebramos Como estamos hoy también Aperturando pues el año jubilar de la misericordia Todo un año pues para hablar sobre la misericordia Que Dios ha tenido con María Que ha tenido con cada uno de nosotros Que tiene con la humanidad En esos días sobre todo Porque estamos viviendo un poco de tempestades Y eso es lo que el Señor nos invita A esperarlo pues en ese tiempo de Adviento Alegres y contentos A esperar al Señor en su segunda venida Pero también pues a esperarlo humilde Como un niño sencillo Ahora que se acerca a la Navidad Por eso nosotros hemos de estar contentos Y justamente lo dice San Pablo En esta carta a los Efesios Empieza bendiciendo al Señor Por lo que el Señor está haciendo Con cada uno de nosotros Por lo que el Señor está haciendo Por la humanidad Que a nosotros también Nos preserva del pecado Nos libre del pecado Para que nosotros nos asociemos Con Él en el cielo En la santidad Como dice justamente El libro de Génesis Que el Señor De la mujer Pues vendría al linaje Vendría a Jesucristo Y esta mujer Aplastará El hijo de esta mujer Aplastará la cabeza La cabeza del demonio Y es lo que Jesucristo Ha hecho Por eso en una lectura De la Apocalipsis Vemos que María aparece Ella toda radiante Llena de estrellas Con la luna bajo sus pies ¿Por qué esto? Porque Dios la ha preservado La ha hecho pues santa En virtud ya decía De los méritos de Cristo Alegremosnos nosotros Por esta fiesta Porque esta fiesta Es imagen de lo que Dios Va a hacer en cada uno de nosotros Ya lo ha hecho con María Su primera discípula Lo quiere hacer con cada uno de nosotros Librarnos a nosotros del pecado Para que contemplemos eternamente Su rostro Es lo que Dios va a hacer con nosotros Si ya lo ha hecho por María Pues también lo hará con nosotros Por pura misericordia Ya he dicho Pues este año de gracias Que el Papa ha inaugurado Que inaugura hoy Pues es una fiesta tremenda Dentro de la iglesia Porque a nosotros nos invita Pues a vivir A contemplar la misericordia de Dios Un Dios misericordioso Que escoge a una mujer La libra del pecado Para nacer de ella Como también nos escoge a nosotros Y nos llama a nosotros A salir de las tinieblas del pecado Para también tener misericordia de nosotros Que el Señor nos ayude En este tiempo de gracia Sobre todo en esta fiesta Contemplemos a María La llena de gracia Contemplemos a María La Inmaculada Aquella mujer que dijo Sí Hágase en mí Según tu palabra Porque para Dios Nada hay imposible Que el Señor nos ilumine Nos ponemos de pie Vamos a profesar nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero En el grado No creado De la misma naturaleza De mi Padre Porque todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Mide Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de con su pilar Padeció y fue sepultado Y resucitó a quien servía Seguras escrituras En su vida sierra Y está sentado A la vez del Padre Y de nuevo Entra con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino No retrate Crea en el Espíritu Santo Señor En el Padre de Vida Que procede del Padre del Hijo Y como el Padre del Hijo Recibe la misma adoración y gloria Y que habló con los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida en el futuro Amén Con humildad y confianza Sabiendo que Dios escucha Nuestra plegaria Presentémosle nuestras oraciones Por la Iglesia Universal Para que viva sin mancha Ni arruga Ni nada semejante Avanzando por el camino De la santidad Roguemos al Señor Te rogamos hoy Por los jóvenes y adolescentes Para que sigan como María La virtud de la pureza Y vivan siempre alegres En el amor de Dios Y al prójimo Roguemos al Señor Te rogamos hoy Por los enfermos Y cuantos sufren En este valle de lágrimas Para que encuentre siempre en María El consuelo y la gracia Que necesitan Roguemos al Señor Te rogamos hoy Por cuanto estamos aquí Celebrando con gozo El triunfo de Cristo en María Para que como ella Seamos santos E irreprensibles Por el amor Roguemos al Señor Te rogamos hoy Y damos de manera especial Por la iglesia universal En este día Que inaugura el año jubilar De la misericordia Para que el Señor Pueda tener compasión De nosotros Y nosotros también Mostrar la misericordia A todas las demás personas Especialmente La que no conocen a Cristo Para que el Señor Nos ilumine Y damos de manera especial También por nuestro país Para que el Señor Tenga misericordia Escucha Padre de bondad Nuestra súplica Contempla a tu iglesia En oración Ayúdanos un día A ser como la Virgen María Inmaculados ante ti Te lo pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden acomodar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro mangá Gracias al sol y al labrado En el altar Florecen hoy Las espigas Los tránsitos Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro mangá Lo que sangré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos a Dios Oren hermanos Para que ese sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe a tus manos El sacrificio Para la manza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor complacido El sacrificio Que te ofrecemos En la solemnidad De la inmaculada Concesión de la Virgen María Y así como ella La preservaste limpia De toda mancha Guárdanos también a nosotros Por su poderosa intercesión Limpio de todo pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque preservaste A la Virgen María De toda mancha Del pecado original Para que en la plenitud De la gracia Fueses digna Madre de tu Hijo Y comienzo Imagen de la Iglesia Esposa de Cristo Llena de juventud Y limpia hermosura Purísima Había de ser Señor La Virgen Que nos diera El Cordero Inocente Que quita El pecado del mundo Purísima La que Todos los hombres Es abogada de gracia Y ejemplo de santidad Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo Santo es el Señor Dios del Universo Lleno César El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Para que Ofreza en tu honor Un sacrificio Sin manchas Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos sacrificios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomo pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dando Gracias De nuevo Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque ese Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo Y su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esa acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Su amistad Para que fortalecido Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu santo Formemos en Cristo A tu servidor El Papa Francisco De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Seo omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda la perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que digite a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Paz en la tierra Paz en las alturas Que el gozo eterno reine Que el gozo eterno reine Que nuestro corazón Paz en la tierra Paz en las alturas Que el gozo eterno reine En nuestro corazón Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy divina Que entres a la casa Pero una palabra tuya Pasará por la sanación María, pequeña María Tú eres la brisa suave de Elías El susurro del Espíritu de Dios Tú eres la salsa ardiente De Moisés Que llevas al Señor Y no te consume Tú eres El lugar junto a mí Que mostró el Señor Que mostró el Señor A Moisés Tú eres la hendidura De la roca Que Dios cubre con su mano Mientras que pasas Tu gloria Venga el Señor Con nosotros Si hemos hallado Gracias a sus ojos Es cierto que somos Pecadores Más ruega tú Por nosotros Y seremos Su pueblo Y su enemas Venga el Señor Con nosotros Si hemos hallado Gracias a sus ojos Es cierto Es cierto Que somos Pecadores Más ruega tú Por nosotros Y seremos Su pueblo Y su heredad María Pequeña María Y gaste de Rusalén Madre de todos Los pueblos Virgen de Nazaret Tú eres La nube Del desierto Te protege La marcha De Israel Tú eres La tienda De la defunción El arca Que lleva La alianza El santuario De la gloria 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 Venga el Señor Con nosotros Si hemos hallado Gracias a sus ojos Es cierto Que somos Pecadores Has ruega tú Por nosotros Y seremos Su pueblo Oremos Señor Dios nuestro El sacramento Que hemos recibido Reparen nosotros Los efectos De aquel primer pecado De que fue preservado De modo singular En su concepción La inmaculada Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy nos acompañan Las hermanas consagradas Las virgenes consagradas De aquí De la Arquidiocese Santo Domingo Y hay una de ellas Pues quiere dar Su experiencia Porque hoy tiene Aniversario Cinco años ¿Verdad? De su consagración Adelante Janet Gracias Mi nombre es Janet Barrera Soy consagrada Por gracia de Dios Y estoy de misión En la casa Arquidiocesana María de la Alta Gracia Pues bien Este día De la inmaculada Concepción De la Virgen María Lo celebramos Con gozo Porque en la casa Este día Se ha elegido Precisamente Es el día Que más Se utiliza Para la consagración ¿Quiénes somos Nosotras? Somos Unas Somos siervas Que hemos sido elegidas Por el Señor Por gracia Por misericordia Para acompañar La evangelización Estamos en la casa De misión Precisamente esto Acompañando A los hermanos Que van De convivencia Que van al encuentro Con Jesucristo Y En la recepción Está La Virgen De la Virgen De la Alta Gracia Esperando A todos los hermanos Que se van a encontrar Con Jesucristo Porque la Virgen Nos lleva Al Señor Es el camino Más corto Para llegar A Jesucristo Yo estoy muy contenta En este día Sobre todo Porque vamos a entrar En este año De la divina misericordia Todas nosotras Somos signos De la misericordia De Dios A mi Personalmente Como el Señor Me ha llamado Donde yo estaba Pues yo Era una persona Que se dedicaba A los negocios Que me gustaba Mucho estudiar Y eso Y era Profesora en la universidad Y el Señor Me ha llamado Para darme La verdadera sabiduría Que es su Hijo Jesucristo Cuando yo me he consagrado El día antes Yo me hacía Una pregunta ¿Cómo estaría yo Después de la consagración? ¿Cómo me sentiría? Yo tengo una sola palabra Para responder A esta pregunta Plenitud Después de la consagración Yo me he sentido plena Porque era una mujer Que estaba a la mitad Y se ha complementado Con Jesucristo Entonces Este carisma Que es La virginidad consagrada Que ha sido Inspirado El Señor Se lo ha inspirado A nuestro cardenal Pues Nosotras Estamos muy agradecidas Con el Señor Porque ha puesto En su corazón Este carisma De mujeres De mujeres Que acompañan En la evangelización Mujeres que En un momento concreto Hemos sido llamadas Por el Señor Cada una Por caminos distintos Pero Hemos encontrado Al esposo Al dulce esposo Del alma Después de estar Buscando el amor En tantas cosas En el dinero En el trabajo En los afanes En el ser Nos hemos encontrado Con Jesucristo Que es una persona Y hoy yo puedo decir Una cosa Que no estoy casada Con una foto Que Jesucristo No es una idea Que Jesucristo Es el esposo Una persona Por eso hoy Yo le doy gracias A la virgen Porque mi vocación A ella se la debo Le doy gracias Al Señor En este año De la misericordia Porque todas nosotras Hemos salido De la misericordia Del corazón De Jesucristo Muchas gracias El Señor Este con ustedes Con su espíritu El Dios Que en su providencia Amorosa Quiso salvar Al género humano En el fruto bendito Del seno De la Virgen María Es colme De sus bendiciones Amén Que les acompañe Siempre la protección De la Virgen Por quien han recibido El autor de la vida Amén Y a todos ustedes Aquí reunidos hoy Para celebrar Con devoción La fiesta De la Inmaculada Concesión De la Santísima Virgen María El Señor Le conceda La alegría Del espíritu Y los bienes De su reino Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Deciéndose sobre usted Y le acompañe Siempre Amén Saludemos entonces A nuestra madre La Inmaculada Concesión Encomendemos Encomendemos este año María María Hija Hija De tu hijo Madre de Jesús Y madre nuestra Virgen De la maravilla María 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 Hija De tu hijo Padre de Jesús Y madre nuestra Virgen De la maravilla María María Siendo la pequeña Eres la más grande Siendo hija de Dios Eres su madre Siendo hija de Dios Eres su madre